...contra la impunidad alta, presente, ahora y siempre. Presente, ahora y siempre. Abajo la corrupción de la corporación corrupta delincuente mafiosa, de los jueces que son los que sostienen a los criminales y a los violadores, vamos a ir por ello, por esos familiares contra la impunidad, no bajemos los brazos, marchemos siempre dignamente por nuestros hijos y por otras familias, con la frente en alto, los que tienen que esconderse son ellos, son unas ratas inmundas. Vamos familiares, hoy nos vemos, gracias por estar hoy, gracias.